Comenzamos con una historia que pudo ser una tragedia, afortunadamente no lo fue porque una persona, un policía que se encontraba de franco, escuchó gritos y pudo acudir al pedido desesperado de una mujer que estaba siendo mordida por un perro con su hija. La salvó, una joven mamá de veintipico de años y una beba de once meses. El final, dentro de todo, fue feliz. Fue una mañana como cualquier otra. Cintia iba caminando con su hija de once meses, cuando a pocos metros de su casa, dos perros de raza Pitbull la atacaron sorpresivamente. Iba a vacunar a una por el tema de la gripe A, por la vacuna, le tocaba la segunda, la última dosis y resulta que, bueno, como podrán ver, me atacaron dos perros de acá de Ibiayte. A la ida para allá me manoteó la zapatilla y, bueno, no me quedaba otra. La venida para acá me pasó lo mismo, pero yo por pasar nomás me pasó, porque nunca me imaginé que me iba a pasar todo esto. Vine, venía para acá, para la casa ya para llegar, tenía cosas para hacer trámites y, bueno, la agarré, pasé y me... un auto esquivó para que me pudiera salir de encima y, bueno, cuando me quise acordar ya tenía a los perros encima. El ataque fue salvaje. Los perros no respondían a ningún intento de Cintia, que luchaba desesperadamente por alejar a los animales de su pequeña hija. No hago más que agarrar la lina para que no me la muerda, manotearla, pasarla para arriba, que ya cuando me quise acordar la tenía agarrada del pie, de quiero tratar de correrme para que no le pase más nada. Y, bueno, me tocó la parte a mí. Me agarró la pierna, me sacó un pedazo y no llegaba. Era la desesperación que tenía que pensar ahorita, auxilio, socorro. En un momento no había nadie. Cuando quiero acordar estaban todos ahí, hasta la policía, todo. Fue horrible un momento de lo peor. Ahora, madre e hija se recuperan en su casa. El mal recuerdo comienza a quedar atrás. Ambas fueron asistidas en el hospital municipal. Cintia recibió tres puntos en la rodilla y la pequeña Rocío cuatro puntos en su pie. Me quería morir porque nunca me ha pasado una cosa así. Me ha pasado a mí sencillamente, pero nunca una cosa así, un fútbol que me agarrara a mí. No, fue increíble el momento ese que pasé. Y estaba en la vereda. Es más, vino una señora acá a decir que ella siempre lo tiene atado adentro, pero no, no. Yo iba para allá, estaban afuera y venía para acá también. No es que lo tiene atado. No sé qué pasó en el momento porque dice que ella lo tiene atado, así que... Emanuel es protagonista esencial en esta historia. Sin su presencia y su reacción, el final podría haber sido una tragedia. El destino quiso que estuviera allí para evitarlo. Me encontraba en la casa de mi pareja y escuchamos gritos de afuera que una chica pidiendo auxilio. Cuando salgo veo a los dos perros atacando a la chica y al bebé. Y bueno, uno la tenía la chica de la pierna y el otro perro tenía a la criatura de su piernita derecha, la tenía sujetada con fuerza y no la ha soltado. Cuando llego lo primero que hago trato de separarlo, de que dejen de morder a la criatura y le pego una patada. O sea, lo único que reaccioné a hacer y bueno, no la soltaba. Lo hice en varios intentos y después hasta que la soltó. Y ahí me puse entre los perros y la chica para que no la volvieran a atacar. Fue un momento así feo porque ver a la criatura que estaba siendo mordida por este perro es que encima que son bastante agresivos, la verdad que me causó un poco de desesperación y más cuando no la soltaba. Me siento bien porque la pude ayudar y bueno, afortunadamente están bien. Eso es lo que más me importó. Emanuel estaba de franco, de visita en la casa de su novia cuando escuchó los gritos. La respuesta fue inmediata. Para el joven, miembro de la policía local, el uniforme no es solo una vestimenta, refleja una verdadera vocación de servicio para ayudar a los demás. ¡Gracias!